En el sur de América, las autoridades emitieron una alerta roja por calor extremo en la región metropolitana de Santiago de Chile y se espera que las temperaturas se mantengan altas al menos hasta el 2 de febrero. El lunes 29 de enero, la capital registró temperaturas de 33 grados Celsius y se espera que el miércoles 31 sea el día más caluroso, alcanzando los 35 grados. Dado que el índice UV está registrado como extremo, las autoridades aconsejan a los residentes que permanezcan en sus casas, se mantengan hidratados y frescos. El Servicio Nacional de Prevención y Atención de Desastres advirtió sobre el mayor riesgo de incendios forestales en la región, ya que el calor opresivo y las condiciones secas actuales probablemente creerán circunstancias ideales para el crecimiento de los incendios forestales en toda la región. Las olas de calor representan una amenaza importante para los grupos vulnerables, incluidos los ancianos, los niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias debido al mayor riesgo de sufrir un golpe de calor o agotamiento por calor. Incluso las personas relativamente sanas podrían enfrentar riesgos para la salud durante olas de calor tan importantes. El calor también puede causar daños a las superficies de las carreteras y provocar un sobrecalentamiento más frecuente de los vehículos, exacerbando los problemas de tráfico en zonas urbanas ya congestionadas. El transporte por carretera comercial puede enfrentar interrupciones debido al aumento del estrés del vehículo, lo que lleva a reventones de neumáticos más comunes.